Bueno amigos, utilizando esta ensalada exquisita de toronja, vean, que está sumamente grande, deliciosa, tenemos aceldas, las cuales vamos a trocear que ya están lavadas y desinfectadas, y las vamos a trocear, las podemos preparar troceadas o podemos prepararlas finitas también, de las dos formas se ve muy bien, eso ya es opcional, las podemos rebanar y nos quedan perfectas, cantidad necesaria de acuerdo a la fuente que tengas para colocar, y así está terminado. Muy bien, aquí tengo una fuente, vamos a esparcir nuestras acelgas picaditas y desinfectaditas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a rebanar nuestra, nuestra deliciosa toronja, y vamos a, a pelarla, quitándole completamente lo blanco, que no nos quede lo blanco, deliciosa, esta ensalada de cítrico, nos queda, super fantástica. Vamos a hacer nuestras herbanadas. Vamos a hacer nuestras herbanadas. y las vamos a colocar en nuestra fuente y perfecto le vamos agregando los líquidos ahora va nuestra ciruela que las vamos también a rebanar y vamos a colocarla sobre nuestra fuente y muy bien ahora lo que vamos a hacer vamos a poner unos trocitos de aquí rápidamente y vamos a espolvorearla muy bien vamos a exprimirle una mandarina rápidamente que le quite casi todas sus semillas un poco de limón son los cítricos que le da vida a esta ensalada exquisita que queda fantástico para este tiempo y muy baja en calorías opcionalmente le puedes poner un aceite de oliva suave o un aceite de coco también suave y si no, simplemente así queda fantástica y yo soy Gaby Light espero que sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal para que disfruten de estas ricas recetas tan deliciosas y saludables hasta pronto y muchas gracias amigos los veo en el siguiente video y queda fantástica y vamos a probar esta exquisita y depurativa ensalada jugosa, refrescante, súper súper exquisita hasta pronto y gracias